Cerca de la medianoche, llegó a Cortazar el cuerpo de Omar Rico, de 29 años de edad, quien viajó con la intención de llegar a los Estados Unidos de América. Llegó al país luego de ser repatriado junto con los cuerpos de otros tres guanajuatenses. Omar, que al igual que los demás paisanos, dejó su familia para buscar el sueño americano. Ahí mismo en Cortazar, esperan el arribo de Álvaro, quien partió el pasado 7 de junio y el día 23 fue la última conexión que tuvo telefónicamente con su hermana. Días después de darse a conocer la noticia sobre el hallazgo del tráiler, su temor más grande era que su hermano estuviera entre las víctimas de la tragedia de Texas. El saber que efectivamente su hermano estaba al interior los llenó de tristeza. 15 días después, su hermano está de regreso y envió un abrazo fraterno a las familias que hoy viven el mismo dolor. Que sus hijas e hijos se fueron con una gran ilusión. Y a los paisanos que también han pensado en irse, les aconsejó lo siguiente. Álvaro y Omar. Ambos viajaron con la esperanza de cruzar al otro lado. Posiblemente cruzaron palabras en el camino. Hicieron una amistad junto a los demás migrantes que murieron asfixiados. Dentro de la caja de un tráiler. Un sueño americano que les arrebató la vida. Con imágenes de Eliseo Barrón, Erendira González, reportera, Meganoticias.